¿Por qué deberías tener una rana en Ark? Estos animalitos tan simpáticos no dejarán de sorprenderte. Van dando botecitos por cualquier lugar que haya pantano. Suelen ser sitios peligrosos, pero ellas están ahí campantes sin hacer daño a nadie. Cabe destacar que la rana, o belcebufo como se dice en Ark, es neutral. Si la atacas, ella te atacará a lengüetazos hasta dormirte, porque estos animales meten torpor con la lengua. Para tamearlo tan solo necesitarás una boleadora y dormirle, por lo cual lo bolegas carne y voilà, ya tienes tu sapito montable. Es muy útil para farmear quitina, puesto que las ranas utilizan su lengua para esterar la quitina de los insectos y te crean cemento. Ya saben que el cemento es una sustancia bastante codiciable en Ark. Además, como curiosidad debo decirte que su cría es como una rana real, necesitará agua y los huevos pasarán de renacojo a rana como una metamorfosis real. Es alucinante.